Dice, se quiere fabricar una caja abierta de chapa con base cuadrada y con 32 litros de capacidad. Haya las dimensiones de la caja que precisa la menor cantidad de chapa. Entonces, una caja de base cuadrada. Entonces, si la base es cuadrada, le podemos llamar x al lado de la base. Esto va a ser lo mismo que esto. Y la altura la vamos a llamar y por ponerle algo. Y me dice que el volumen tiene que ser 32 litros. El volumen tiene que ser 32 litros. Y la chapa que necesito, si está abierta, sería la base y los cuatro lados. Entonces, la fórmula que me relaciona x a y, ¿cuál va a ser? ¿El volumen o el área? El volumen. El volumen. El volumen va a ser la base de x por x por y. En el 32, x cuadrado por y igual a 32. Yo despejo a y, que sería 32 partido x cuadrado. Y la función que tengo que optimizar, ¿cuál sería? El volumen. El volumen. No, el volumen no. El volumen es 32. Porque me dicen... ¿El área? ...que precisa la menor cantidad de chapa. El área. El área sería... José Luis, una aportación. ¿No es más fácil la raíz de 32 partido y que 32? No lo sé. A lo de derivar, digo yo. Una raíz para derivar. ¿Es 1 partido de 2 raíz de lo que sea? No lo sé. Vamos a ver. Según como sea la fórmula del área. x cuadrado. Esto es el área x y, x y, x y, x y, x y. Entonces, el área va a ser... 4 aquí. x cuadrado más 4 aquí. Yo me quedo con mi. Mi área de la área. Uuuu. Esto no sabe nada. Esto es muy chica. Se me va un... Se te va un aipi, ¿no? Claro, claro. No hay nada. Entonces, te queda... Se sentí... No. 128 partido de x. Hago la derivada. Que sería... 2x. Esto yo para derivarlo mejor lo pondría a 1. Más 128 por x elevado a menos 1. Y me quedaría 2x más 128 por x elevado a menos 1. Por 12. Por 2. Por menos 1... En menos 128 partido de x elevado. Por aquí ahora no. ¿Menos 128 partido de x elevado? Menos 128 partido de x elevado? Sí. Toma. Y ahora, eso, igual a 0, me hago un truco, que el truco es, paso esto para ya fumando, y ahora paso x cuadrado multiplicando, me queda 2x cubo, igual a 128, x cubo igual a 64. Y ahora, José Luis, una pregunta, si tu pones la rayita, y pones el 4, y haces lo del mínimo, sin poner calma abajo, ¿eso está bien? Es que pone, que da información, y no te hace mal que te has copiado. Pero si veis, y te haceis... A ver, la derivada para 0 vale, no se puede hacer, para 1, para 1 vale negativo. Y para 0 vale positivo. Y para 6, y para 2. Y que decreciente, decreciente, es verdad que es un mínimo. Entonces, x igual a 4, y ahora vas, y a 3 es... Y igual a 22, 26, 2. 4. 4 y 2. Fácil, fácil. 13. 14. 14. Gracias.